hola muchachas cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien muchachonas pues miren aquí andamos turisteando un ratito por la zona metropolitana de guadalajara y como podrán ver esta es la glorieta de la minerva miren qué bonito está damos una tardesita aquí con mi esposo y mis hijos y pues aquí les voy a dejar un ratito el vídeo para que disfruten a donde anduve paseando y enseguida vamos a estar viendo un pedacito de lo que hice este fin de semana muchachas espero les guste y comenten me dejen su lindo like y pues a disfrutar el vídeo muchachas y vamos de la casita de mi suegra y vamos a desayunar mis ejercitos y bien rica rica vamos a desayunar mis ejercitos y vamos a desayunar mis ejercitos y vamos a desayunar y vamos a desayunar mis course y y vamos a desayunar mis ¿Aquí le vas a usar tu papá? Hay que sentirte la mano. Pinchasle verdurita. Los topos. Sí. Todo eso está su comedia. ¿Quién lo asiquea con su abuelita? A ver. ¿Ella levantó? ¿Aquí no? No. No, yo no. No sale. No sale. ¿El de oro lo tienes? No, me gusta preguntar. ¿Qué gusta? Sí, a mí. Gracias, amor. ¡Muy bien, qué rico! ¡Vamos a comer, muchachas! ¿Qué soñaba? ¿Vamos? ¿Vamos a decir una leche? Sí. ¿Quieres una con mantequita? ¿Quieres? Estoy más tirando con mantequita de este. Ya, amor, ya te vienes a hacer el dedo y te... No, ya conocimos. Sí, me gusta, pobre bebé, cuando íbamos al cerro, ya no quiero demostrarlo. ¡Muy bien! ¡Otra vez! Nos vamos a poner la lluvia, miren. Otra vez ¿Me escuchan los truenos? Ah, pues es mi hija, miren 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 ¡Gracias! 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 la muchacha, bien bien bonito que está aquí el lugar, miren, muy muy bonito, una tardecita agradable, está nublado, probablemente llueva, pero vamos a disfrutar bien bien a gusto. Ahí está la carretera, miren. Muchachas, ya vamos a comer una rica tortita ahogada, miren, miren, aquí la tengo, no venimos de imprevisto, miren qué rico, ay una tortita, también trajimos papa, también hay papa, miren muchachas, vamos a pasar un ratito a gusto aquí, con este clima bien, bien a gusto, bien ruidas porque mi esposa está picando hielo para ponernos en nuestros vasos y ya empezar a comer muchachas, así que las voy a dejar un ratito mientras estamos aquí disfrutando esta tardecita bien, bien, bien a gusto, ¿verdad? Obvio, pero bueno muchachas, ahorita nos vemos, adiós. Es bien bonito. Ahí anda mi esposa ahí con mi hijo. Pues muchachas, muchas gracias por llegar hasta aquí en este video, espero les haya gustado, un fin de semana conmigo y nos vemos muy pronto. Adiós, adiós, muchachas. Aquí mucha gente viene y se meten a dar, miren, muchachas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!